Yo estoy muy contenta de volver aquí a compartir este espacio con vosotros. Creo que ya es mi tercera vez en el... ¡Pita! En el Festival Ja de la Risa de Bilbao. Estoy muy agradecida a los organizadores, a Juan, a Carolina, a Bonilla, a Perú que nos trae y que nos lleva, a todo el mundo. Y hoy estoy especialmente contenta porque voy a tener la oportunidad de conversar con una de las grandes escritoras, incluidos los escritores también en el concepto escritoras que hay en este momento en nuestro país. Hay muchas veces que se dice que cuando las personas tienen ya una larga trayectoria artística no necesitan presentación. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que cuando las personas tienen una larga trayectoria artística, además de seguir confiando en su futuro, que será largo, prometedor y dará muy buenos frutos, pues también hay que recordar por qué hablamos de una gran personalidad, de una gran trayectoria y de una gran obra. Entonces, de Soledad Puértolas hay que decir, entre otras cosas, que ha escrito ensayo literario y ensayo sobre literatura, que no es lo mismo, pero es igual, pero no es lo mismo, ya veremos. Ha escrito cuentos, ha escrito novelas, ha ganado premios tan importantes como el premio Anagrama de Ensayo o como el premio Planeta y es miembro de la Real Academia de la Lengua desde el año 2010, si no me equivoco. Entre sus títulos más conocidos destacan El Madrid de la lucha por la vida, que publicó en el año 1971 en la editorial Helios, que creo que fue el comienzo de todo esto. El bandido doblemente armado, que es una novela con la que obtuvo el premio Sesamo en el año 79. Una enfermedad moral, que son cuentos, burdeos, novela publicada en Anagrama en el año 86. Todos mienten, Queda la noche, que es la novela con la que obtuvo el premio Planeta en 1989. La vida oculta, que es el ensayo con el que consiguió el premio Anagrama de Ensayo. Una vida inesperada, gente que vino a mi boda, adiós a las novias, con mi madre, Historia de un abrigo, que es un libro por el que yo tengo una predilección muy, muy especial. Y en los últimos tiempos, Compañeras de viaje, que son relatos publicados en Anagrama. Mi amor en vano, que es una novela. El fin, que son cuentos. Y Chicos y chicas, también publicada en Anagrama, que es una colección de relatos. A mí me gustaría que en este ratito que vamos a tener aquí para conversar, Soledad, habláramos de asuntos generales relacionados con la literatura, que habláramos también de temas que tienen que ver con tu trayectoria específicamente, con tu vida como escritora. Y también que nos centráramos al final, por supuesto, en la relación con el humor y en los últimos relatos que yo leí este verano para prepararme muy bien este encuentro, que son los relatos de chicos y chicas. Entonces, la primera pregunta que yo quería formularte es que tú has profundizado mucho tanto en cada una de las obras en las que has escrito, porque yo creo que las grandes obras tienen por debajo, soterradamente, la visión de la literatura y de la realidad de sus artífices. Y has profundizado mucho en esa relación que hay en literatura y vida. Entonces, esto tan largo viene a propósito de una pregunta muy corta. La pregunta es, ¿tú lo vives para contarlo o lo cuentas para vivirlo? Bueno, primero de todo, si me dejas, Marta, me dejas, pues, entre tanto lo voy pensando, pues, darte las gracias que hayas querido estar conmigo aquí esta tarde en Bilbao, que estoy encantada, muchísimas gracias a la organización. Yo tengo con Bilbao una secreta relación que no voy a desvelar. No la he querido desvelar ni en la comida. A lo mejor en una cena, en fin, en un momento de dar la comida, no. O sea, hay que ir dando tiempo. Ya veremos. Y, bueno, para mí me encanta estar aquí en un festival que tiene como motivo principal el humor del que tan necesario es, no ya en el arte, en la literatura, sino en la vida. Yo creo que sin humor no hubiera podido sobrevivir. Es un aprendizaje. Hacerse humorista. Yo creo que aquí, en la vida sobrevivimos, pienso yo, los humoristas. Si no eres humorista, acaban contigo. Entonces, pues, yo creo que es la gran lección. Y después de esto, a ver, que entre tanto no he pensado nada, claro, porque ya… Bueno, pero tiene mucho que ver, ¿eh? Seguramente, seguramente, seguramente tiene mucho que ver. No, yo vivo, yo vivo, sobrevivo, ¿no? Lo que pasa es que si no escribo, pues no sé vivir, ¿no? No sé, esto ajustalo como puedas, porque verdaderamente el vivir es tan difícil que cuando lo cuentas, bien o mal o regular, pues ya parece que le estás dando un sentido, ¿no? Entonces, eso para mí es absolutamente necesario. Me siento muy desamparada si no lo cuento, aunque no sea a nadie, ¿no? O sea, necesito contarlo, pero claro, el reto es vivir, ¿eh? El reto siempre y por encima de todo, el reto es vivir. Yo te preguntaba esto, que así que para empezar parece muy dramático, porque yo detecto en muchos de los libros que tú escribes que hay una relación muy especial entre el humor y el dolor, que encaja perfectamente con lo que ha sido lo que tú acabas de decir, ¿no? Y en los últimos relatos lo veo muy bien, por ejemplo, en ese cuento que se llama La misma mujer. Esa relación entre el humor y el dolor y creo que en tu caso el relato es una estrategia como estructurante para solucionar los problemas vitales o incluso físicos. Bueno, tanto como estructura, es mucho decir, ¿eh? No llega a ser una estructura. Yo creo que el humor no es una estructura. El humor es un don, es un don. Y hay, lo que es verdad, que hay que estar en disposición de recibirlo, ¿no? No estructura, porque la estructura es una ideología, ¿no? Ella es mucho más casada, ¿no? Como la propia palabra sugiere. El humor es como la poesía, ¿no? Está cerca de la poesía. Son como las fugas, ¿no? Y si uno se cierra al humor, lo cual siempre… Hay veces en que no es fácil abrirse al humor. Hay situaciones enormemente difíciles en las que ves y dices, bueno, y aquí yo cómo me río de esto, ¿no? Es imposible que yo me ría de esto. Pero si ya ha sido como viendo que todo pasa, que tú misma pues no eres tan importante, ni los demás, que eso también es muy importante, porque ya una admite que no es importante, pero es que los demás siguen siendo importantes de alguna manera. Esto fastidia un poco, ¿no? Entonces dices, pues si yo no soy importante, ¿por qué los demás siguen siendo importantes? Entonces el humor también consiste en saber aplicarlo. Yo tengo una cierta dificultad para ver el exterior. Entonces a mí me ha costado esto que estoy diciendo que parece tan sencillo, me ha costado comprenderlo, porque yo tengo capacidad para ser un poco… pues tomarme un poco a broma y tal. Y entonces, ¿por qué no me tomo los demás a broma también, no? O sea, que es injusto. Y yo creo que uno va orientándose en esta actitud y bueno, no quiere decir que sea una estructura por eso, porque a veces te falla, ¿eh? A veces te encuentras y dices, pero oye, ¿por qué me estoy desesperando tanto o pasándolo tan mal cuando podía reírme, no? Pero bueno, en eso estamos. Es que no es tan fácil el humor. Si fuera tan fácil, si fuera tan fácil no estaríamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que lo admiramos, lo queremos, lo queremos tener porque es nuestro gran aliado en la vida, ¿no? Entonces, si fuera tan fácil no existiría este encuentro. Yo estoy de acuerdo contigo en que el humor como la literatura misma, por lo menos para mí, a mí en parte me estructura, pero en parte me desestructura. Y en ese juego entre la estructuración y la desestructuración está la gracia. O sea, ¿tú desde cuándo te recuerdas escribiendo? ¿Cómo fueron tus comienzos? Sí, la verdad que es difícil tener la sensación de aquella primera vez que escribiste. Puedo recordar los primeros cuentos que leí y yo creo que la sensación que yo he tenido es que si la gente escribía, las personas escribían, pues era, si leíamos, eran cosas que habían escrito los demás. Luego, si estaban ahí escritos yo también podía escribir, ¿no? O sea, que era como para mí leer y escribir han ido muy unidos en mi cabeza porque los que escribían, podía ser yo uno de ellos, ¿no? Podía ser yo. Y dado que a mí me ha gustado mucho siempre la idea de que haya otras vidas, de que la vida no es solamente lo que estamos viendo, quizás es una manera como de consuelo, de sensación, de que verdaderamente la cabeza y la imaginación no se corresponde a veces con los acontecimientos cotidianos. Es mucho más poderoso los pensamientos y la imaginación. Entonces, ese es el terreno que la literatura ve que hay un camino allí para inventar y para enriquecer ese presente. El presente no es el presente, sino lo que tú estás pensando en el presente también, ¿no? Yo siempre, claro, no sé cuándo empecé a escribir, pues no lo sé, sé que pronto, sé que pronto. Yo creo que enseguida he podido tener un lápiz y un cuaderno, pues he empezado a escribir. Yo creo que he sido una persona que he unido mucho la lectura a la escritura, con lo cual no tengo un momento en que descubro la literatura. La literatura viene de una forma natural cuando yo escucho los cuentos que me leen, cuando los leo y ya sé que entonces yo también los puedo escribir. Yo esto no sé si lo he contado muchas veces, pero yo empecé a escribir para que mi padre no me regañara por no leer. Bueno, claro. A mí me decía mi padre, hija, es que no lees nada. Y entonces yo decía, no leo, pero escribo. Claro, claro, claro. Era una cosa como… Así no me culpabilizaba por no haberme leído a los 11 años las obras completas de Julio Verne, como había hecho él o cosas parecidas. Había absolutamente gente ejemplar que hacía esto. Yo tampoco he leído las obras completas de Julio Verne ni de nadie. Más completas, ¿cómo? ¿Qué dicen? ¿Cómo completas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Exactamente. Bueno, yo antes he comentado al hacer tu presentación que a mí hay un libro tuyo que me gusta muchísimo, que es Historia de un abrigo. Y me gusta ya desde el título, donde está esa metonimia tan maravillosa, donde yo detecto un sentido del humor muy especial, muy sutil, que roza un poquito lo absurdo, pero que sobre todo practica algo que para mí es fundamental en el humor, que es un poco relativizar el concepto de lo pequeño y lo grande. En esa sustitución que tú haces del abrigo, la madre, la madre, el abrigo, yo veo eso, cómo se funde en el concepto de lo pequeño y lo grande, y lo grande deja de tener tanta importancia para concedérsela a las cosas pequeñas. Y creo que eso en tu obra es un mecanismo habitual, ¿qué se relaciona con el sentido del humor? Bueno, es muy difícil hablar del sentido del humor propio, ¿no? Y decir, yo es que tengo esas personas que dicen, yo tengo mucho sentido del humor, y dices, pero ¿qué dices? ¿Cómo que tengo mucho sentido del humor para nada? O sea, que las declaraciones del sentido del humor personales son sospechosas, vamos a decirlo. Todos tenemos el sentido del humor, es único, de cada persona. Entonces, el momento en que ya conectas con los demás es lo que hace ya que tu humor se convierta en algo entendible para los demás, pero eso no es tan fácil. Entonces, yo nunca me he preocupado mucho eso, la verdad. En mi sentido del humor, si es que lo tengo en la literatura, que es que no lo sé, tengo la vida, supongo, por sobrevivir, ¿no? Porque soy sobreviviente y si no, no lo tendría, ¿no? No estaría aquí en un festival sobre el humor, ¿no? O sea, que es que es evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el título, Historia de un abrigo, yo pensé, me gusta la idea de que sea historia de y un abrigo, ¿no? Entonces, yo creo que hay allí, pero es algo tan poco pensado, simplemente es algo que quiero transmitir, la idea de que lo pequeño tiene historia, ¿no? Hay algo de jugar un poco también, pero muy inconsciente, de que, hombre, que la historia grande, nos venden muchas historias, ¿no? Y que todo tiene su historia. Y mi abrigo, el abrigo que el personaje hereda de su madre y tal, también tiene su historia. O sea, que vamos a decir, que no nos vengan con historias. Cada cual tiene su historia y existe también la historia de mi abrigo, ¿no? Entonces, que eso es algo que hay un juego inconsciente de, más que de aportar la visión irónica, de poner en cuestión la otra historia, ¿no? Pero como muy instintiva, de decir, bueno, mira, tú te lo tomas muy en serio, pero perdóname, yo a lo mejor me interesa más el abrigo. Es como cuando dice Kafka, que la verdad que eso es algo que siempre me gusta mucho en sus diarios, dice, ah, está ya la guerra, se está mirando, yo me voy a nadar. Bueno, por ahí, ¿no? O sea, la guerra está ahí, pero yo me voy a nadar. Porque es que, porque es también la historia, el ir a nadar. Parece que te hubieras leído el cuestionario que yo he preparado previamente, porque ya me has contestado a la siguiente pregunta y ya me has fastidiado. Porque una de las cosas que yo tenía aquí apuntadas era, ¿te sale de un modo espontáneo el humor o es un recurso premeditado? Y ya has dicho que es una cosa absolutamente inconsciente, que tiene que ver con, o sea, que no es nada preconcebido, que dices, ahora voy a hacer una gracia. Como lectora de humor, ¿te sientes más cómoda con la ironía, el sarcasmo, el humor negro, el humor blanco, el humor amarillo, que llaman ahora, el absurdo? Si es bueno, con cualquiera. No tengo una predilección. Hombre, a mí me gusta un humor, hombre, desde luego a mí lo que llaman el humor fácil y como muy grosero, por así decirlo, a mí hay cosas que, hay que decir, hay cosas que no me hacen ninguna gracia. Ninguna. Ninguna. O sea, hay chistes que no me hacen gracia. Hay cosas en la vida que todo el mundo se ríe, no me hacen gracia. Pero claro, sería ir eliminando, ¿no? Pues, sin embargo, hay cosas que parece que no tienen gracia, pues tienen gracia, ¿no? O sea, que la definición del humor, como decíamos antes, es muy personal. Quizá el humor con el que me siento más cómoda o el que puedo entender más es ese humor, pues que no es tan obvio, ¿no? Pero que hay como una mirada, no digo irónica, porque la ironía siempre parece que es como desde arriba, ¿no? Como juzgando, ¿no? Pero un humor chejofiano, podríamos decir, se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Que es humor, pues, semicompasivo, ¿no? O sea, con los demás y con uno mismo, ¿no? Dice, bueno, es que somos así, es que somos patosos, es que metemos, efectivamente, metemos la pata. Y en esa metedura de pata, pues a lo mejor tiene una gracia. Es como cuando viene y está un niño allí y viene su madre, se resbala y la madre se cae. Vamos a imaginar, pues el niño se ríe. Yo me reiría. Verá la madre caída, tal, bueno, ¡pum!, se cae, ¿no? Y entonces, pues es decir, bueno, pues resulta que es como yo, mi mamá, se ha caído, se ha resbalado, ¿no? Yo creo que ese es el humor que humaniza, en ese humor en el que busco, en el que me siento a gusto, o sea, no sé si lo busco, sino que en el que me gustaría instalarme. De todas, de la larga lista de obras que yo he leído amputando así muy selectivamente, ¿tú crees, señalarías alguna de ellas como especialmente humorística? ¿Las mías? ¿De las tuyas? No, 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 para nada, no me siento especialmente humorística. No, bueno, quizá, ahora que me lo dices, hay una, hay una, yo creo que en compañeras de viaje, es verdad que hay una que me reí mucho escribiéndole un cuento que se llama Regatas. Regatas es una chica ya madura, vamos a decir, que está en su segunda oportunidad, por así decirlo, en la vida, con su segundo marido, que no es marido, no me acuerdo muy si es marido o no es marido, da igual, pero bueno, segunda pareja. Y este es regatista, entonces ya, esto de ser un novio regatista, pero bueno, pues ya que no es ese cano como yo, claro, yo todo lo del regatismo y todo esto del mar, pues claro, yo soy de Zaragoza, o sea, es que no, me causa fascinación, pero a la vez pues sin comprensión, ¿no?, y miedo. Y entonces ya tiene que acompañar a este hombre con el que está viviendo y tiene unos momentos, y ahí me reí porque comprendí el esfuerzo que ella hacía por estar, por agradar de algún modo y estar a la altura de las aficiones de su querido nuevo marido o novio o lo que fuera, y claro, me resultó cómico, me resultó cómico porque ella era muy tierna y él como que no se daba cuenta, pero a la vez, a la vez, él tenía una cualidad, que es que disfrutaba tanto, disfrutaba tanto en las regatas que entonces ella llegó a comprender que aquella cosa un poco chistosa que le estaba pasando de caerse, de no entender nada, de tirar de la vela, del no sé qué, no entendía el otro barco iba para atrás, o sea, bueno, una situación así y como muy descontrolada, entonces ella lo que vio es que él estaba disfrutada tanto y dice, bueno, pues es que le quiero, ¿no?, esas situaciones que uno piensa. Se rió de sí misma, comprendió que Ara también comprendió, no vuelva a una regata. Llegó, llegó a tierra, cogió el galardón porque encima ganaron la regata, ganaron la regata por una cosa absurda, todo esto, esto es por eso, es verdad, lo que has dicho, lo que es cómico, yo sentía que era cómico todo esto, pero yo comprendía que ya no iba a volver a una regata y que su felicidad va a ser, como siempre había sido, en definitiva, ir a la playa y mirar a los barcos pasar. Mucho más cómodo. Esto es la felicidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí me reí, me reí escribiéndolo. De todas maneras, fíjate que curioso cuando, me encanta eso que has dicho, me reí escribiéndolo porque yo hay veces que me río escribiendo cosas que no tienen ni puñetera gracia y hay algunas veces que no me río nada escribiendo cosas que a la gente le hacen gracia, ¿no? Claro. Entonces, yo hay veces que me siento muy risueña matando a alguien en un texto. Yo no me he atrevido nunca a matar a alguien. Yo sí, yo he matado a gente en los textos y me he reído muchísimo y luego, claro, no, la escena no resultaba muy cómica, pero es gracioso esa especie de desguince, de separación entre lo que a una le provoca risa mientras escribe. Sí, porque yo esto que digo, a lo mejor a alguno de ustedes, que sería muy conmovedor y me voy a agradecer que fuera a buscar regatas, en mi amplia obra, y no se riera, y dije, ¿por qué le ha aparecido a ella tan gracioso? Porque, pero, con todo, yo creo, sinceramente, que se reiría, se reiría. Creo que vería que hay una cosa cómica en la situación en la que no está a la altura de algo que yo creo que es una situación que siempre pasa. De todas formas, ahora lo que me ha dicho Marta me ha dejado muy impresionada, lo de que ella ha disfrutado matando, y entonces he pensado que el gran reto de tu humorista debe ser ese humor negro. Quizá, ¿eh? Quizá. Se me está ocurriendo ahora que el humor negro debe ser ya el no va más. Yo a esto no voy a llegar, ¿eh? Sí, eso es lo que tú te crees. Yo, como lectora, te he detectado algunos... ¿Humor negro? Sí. Ah, qué dices, qué gusto. Ahora llegaremos a ese punto porque primero quiero pasar por Cervantes. Porque tú eres una especialista en... No sé cómo vamos luego de Cervantes, pero bueno, vale, yo estoy dispuesta a todo. Eres una especialista en la obra Cervantina. Y entonces yo te quería preguntar dos cosas sobre el Quijote. Me gustaría que compartieras con nosotros cuál es tu análisis o tu lectura de cómo utiliza Cervantes el sentido del humor y me gustaría que nos contaras si las mujeres de Cervantes, que yo sé que tu discurso para entrar en la academia tuvo que ver con las mujeres en el Quijote, son divertidas. Sí, porque son divertidas, porque son ellas mismas. Y entonces se toman en serio y a broma, ¿no? Sobre todo Dorotea, que es una mujer poco estudiada del Quijote. Vamos a ver, primero me has preguntado... No me acuerdo por qué... El sentido del humor de Cervantes. Sí, el sentido del humor de Cervantes. Es que se ríe... Es que el sentido del humor de Cervantes es muy sutil, ¿no? Es una novela en la que te ríes, ¿eh? Es una novela en la que hay momentos en las que te ríes mucho. Quizá un momento en donde ya sueltas la carcajada es cuando él hace ver que no es un galán porque no ha buscado nunca el agradar a las mujeres y sin embargo estás viendo que sí. No, o sea, es el momento en que le dejan colgado, es una escena muy famosa que le cuelgan. Y está diciendo, ay, yo te doy la mano para que la... No, para que veas sus músculos y tal. Y le cogen, ¿no? Entonces, hay como una cosa cómica de que Cervantes está como poniendo en boca de Don Quijote la vanidad. Porque yo creo que tenía... La de cosas que tiene Cervantes en el Quijote está todo, ¿no? Y claro, la vanidad yo creo que a él le tocaba muy de cerca porque, claro, convivía con grandes vanidosos, ¿no? O sea, con grandes vanidosos que eran escritores de muchísimo éxito. Y él tenía esa amargura. Entonces, efectivamente, siempre que puede con la vanidad se mete, ¿no? Y las mujeres, que para él tiene una predilección con las mujeres, una cosa clarísima, porque cada vez que aparece una mujer es una mujer, no es un personaje prototípico, sino que está individualizada con sus rasgos. Entonces, el caso de Marcela, que es el más conocido, Marcela no tiene sentido del humor. Marcela no tiene sentido del humor. Marcela es la pastora que se ha decidido ir a vivir sola, no ha accedido a los ruegos de su amado, porque además no es su amado, él la ama, pero ella no, ¿no? Entonces, ella no tiene sentido del humor. Hace bien porque la situación no era para tener humor. El humor cuando es preciso, ¿no? Hay veces que no y se va, ¿no? Pero Dorotea es muy fina con el humor. Dorotea maneja toda la situación. Es la que se disfraza y es la lista. O sea, es que yo creo que esa es la clave para mí de Cervantes. Sabe que la inteligencia tiene que ir unida al humor. Quizá Marcela no sea muy inteligente, porque Marcela es un prototipo. Es la mujer que es abanderada de algo. Y entonces es solitaria. Tiene una cosa interesante, Marcela, que no hace campaña. No es una ideóloga, ¿no? No, no. Ella tiene su, vamos a decir, su ideal de vida, pero para ella, ¿no? No es propagandista, ¿no? Bueno, Cervantes nunca es propagandista. Horroriza esto, ¿no? Entonces, el humor que destila Cervantes en el Quijote siempre va unido a la inteligencia. Siempre. Entonces, Dorotea, que es de los personajes más inteligentes que aparecen en el Quijote y la que mejor se expresa. Yo, desde luego, invito todavía con muchísimo más fervor que antes, dale, regatas mío. Bueno, no, no, esta escena de Dorotea, que es una maravilla. Cómo se explica, cómo dice, cómo fue engañada, cómo ella arma todo a su desagravio, cómo consigue finalmente casarse con quien le había dejado en una situación de mujer mancillada, vamos a decir, cómo remedia el agravio y, claro, pues esa magia de la inteligencia con el humor, yo creo que es lo que resuma Cervantes. ¿Veis? Esta parte académica no nos la podíamos perder. Ya, ya, ya comprendo. Yo he hecho lo que he podido. Este paréntesis académico era imprescindible. Yo siempre que vengo a este festival, claro, como llevo ya viniendo muchas veces, hay cosas que repito, pero hay algo que a mí me gustaría que tú nos dieras su opinión. Hay quien dice que las mujeres tenemos muy poco sentido del humor en general en la vida y particularmente en la literatura porque hemos sido educadas en el sacrificio, por una parte, y en el comedimiento, por la otra. Y parece que el comedimiento es incompatible con la cierta hipérbole o cierta exageración humorística. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea? Es difícil estar de acuerdo con una cosa tan tajante, ¿no? O sea, yo con las declaraciones tajantes, pues no estoy de acuerdo. En general. En general, en general, ¿no? Pues no, pues mire, había que estudiarlo. Primero, lo del comedimiento y el humor va mucho, ¿eh? Hay un humor muy comedido y a mí este me gusta mucho, porque el humor muy expuesto, que puede ser un poco demasiado grueso, burdo, ¿no? Burdo, ¿no? Eso que sería soez, ¿no? Que se decía, no, no. No, a mí el comedimiento me parece siempre, en general, recomendable. En general, yo recomiendo el comedimiento, ¿no? En hombres y en mujeres. También en hombres, en general, no. La verdad, yo casi digo que los hombres… El hombre que sea comedido. El hombre que sea comedido. A la mujer, pues ya veremos. Yo como mujer no me veo muy comedida, pero me trato, ¿eh? O sea, no sé. Ya tengo una edad. Es que es lo que pasa, que aquí va unido la edad también, ¿no? Bueno, estamos siendo educadas, pues, para algunas mujeres de ciertas clases sociales. Pues sí, para… De otra forma, esto nunca nos lo hemos creído mucho. Yo he sido muy descreída con las convenciones. Yo lo que sí creo que es que hay que buscar una manera de estar en la vida. Digan lo que te han dicho, ¿no? Una manera de estar cómoda en la vida. Entonces, ojo con las generalidades que siempre vienen intencionadas. Porque parece que si dicen eso es que tienes que decir eso o lo contrario, ¿no? Pues no, pues no. Pues mira, pues yo soy comedida y a la vez no lo soy. Y no hay por qué el ser tajante en cosas que no son necesarios ser tajantes. Porque hay cosas que sí es necesario ser tajantes, pero hay otras que no. Y estas son las más interesantes en general. Puf. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes tú alguna humorista preferida? A mí, yo, por ejemplo, yo siempre… A mí me encanta Dorothy Parker y no sé hasta qué punto yo la definiría como humorista. Pero tiene esa cosa vitriónica y destructiva que a mí me encanta. ¿Tú tienes alguna predilección? ¿O te parece muy tajante? No, no, no es tajante. Es muy irónica, es muy inteligente. No, no, no. Hombre, es excesivamente para mí ingeniosa. A mí el ingenio a veces me cansa, tanto ingenio, ¿no? Las exhibiciones de ingenio, ay, llega un punto que dices que pues o yo soy muy sosa, que a lo mejor lo soy, o este, pues no sé, pues es una especie de personaje que hay detrás de esto, ¿no? Tanto chiste y tanto ingenio, ¿no? No lo sé. Es un poquito demasiado ingeniosa para mí Dorothy Parker. Pero está bien, es una buenísima escritora. No, como humor, a ver, no, no, no se me ocurre una escritora de humor. La verdad que es que la literatura de humor es un género, como bien sabemos, ¿no? A mí me gusta el humor en la literatura, pero la literatura de humor no tanto como el humor en la literatura. Bueno, como Soledad no quiere desvelar su relación con Bilbao y yo no voy a meter más el dedo. Menos ahora, que estamos hablando del humor, esto es una cosa dramática. No voy a meter más el dedo en esa llaga que intuyo por ahí. No es llaga, no es llaga, no es llaga. ¿Heridilla? No, no. No, experiencia. Es algo que no hay por qué contar. Bien, vale. Bueno, pues como no vamos a contar esto de humor, lo que yo sí que quiero contar es que yo la primera vez que vi en persona, personalmente, como diría el catarela del comisario Montalbano, a Soledad Puertolas fue en una librería que tenía su hijo Diego Pita, que también es un escritor interesantísimo, en el barrio de Malasaña, que es donde yo vivo, y Soledad estaba al fondo, al fondo de la mesa, que era el mostrador en el que Diego despachaba y buscaba libros inencontrables. A mí me hizo montones de favores buscándome libros muy difíciles de encontrar. Y Soledad estaba detrás, sentada, era una visión maravillosa. Era una librería con Soledad al fondo. Estupendo eso, sentada. Yo me la imagino siempre, yo me la vi glamurosa, vaporosa, estabas allí estupendamente. ¿Por qué le pusisteis a la librería El bandido doblemente armado? Bueno, está vergüenza decirlo, porque claro, es mi primera novela publicada, El bandido doblemente armado. Le tengo un cariño especial a esta novela. Y cuando abrimos la librería, que duró una aventura, una aventura acotada en el tiempo, por fortuna, pero las aventuras hay que cortarlas, mejor, que no duren eternamente, la aventura eterna. No, no, la aventura es la aventura. Y la aventura implica una entrada, una salida, todo lo difuso que se quiera, pero corta. Yo estoy contenta, la aventura del bandido, pero también que haya pasado, porque tenía sus, como todas las aventuras, sus momentos difíciles. Entonces, bueno, le pusimos, bueno, la verdad que ya me he dado un poco de apuro cuando me lo dijeron, me lo dijo, digo, vamos a llamarle el bandido. Nada de vergüenza, porque es mío, entonces, pero dijo, si nadie lo sabe. Y le digo, mira, eso me convenció, eso me convenció. Digo, nadie se va a enterar, como es un hombre tan raro. Y claro, la idea de doblemente armado venía al caso de que era librería y bar. Entonces, doblemente armado, una copa y un libro, un café, vamos a dejarlo en una cosa más de sobremesa. Café o copa, vamos a volver, y libro, ¿no? Entonces, nos pareció que venía al caso. Y efectivamente, con el tiempo, resultó ser verdad esto de que nadie sabía lo del bandido, como es lógico, y me decía, ay, tú, ay, Soledad, no sé qué, ah, claro, tú eres la madre de Diego, que tiene una librería que se llama El bandido del hombre intermado. Esa soy yo. Esa. Fíjate lo de los dobles sentidos y las dualidades y las cosas ocultas, que yo creo que también tienen mucho que ver con el humor, me llevan a preguntarte lo siguiente, que a mí cuando me lo preguntan me molesta, pero yo te lo pregunto a ti, porque seguro que tú eres mucho más... Ay, como tú matas en las novelas, no te importa. Claro, claro. Tú, yo creo que estoy segura que estas cosas las contestas mucho mejor que yo, porque yo tiendo a ser demasiado tajante y no debería. Sí, sí, te ves un poquito tajante, pero ahora no, ¿eh? Gracias, Soledad. Ahora no, ahora no, ya que lo has dicho, pero estás estupenda. Estoy amando dulzura y, no sé, cómo decirte, ¿no? Te lo digo como lo siento. Y saber estar y de repente me dices estas cosas. Te veo, te veo, te veo dulcísima. Muchas gracias, gracias, querida. De verdad, ¿eh? Estupenda. Bueno, pues a mí la pregunta que me suele molestar es cuando me dicen, ah, tú transitas por distintos géneros y por qué escribes a veces una cosa y a veces escribes una cosa y a veces otra novela, relatos y tal. ¿Cómo te sientes tú en esta deriva, en este tránsito por los distintos géneros? Porque tú empiezas escribiendo relatos, luego pasas a la novela, nunca abandonas los relatos, coméntanos un poquito de eso. Pues yo me siento muy bien, yo me siento muy bien. Como en las regatas. Pues muy bien, pues muy bien. Las novelas, como sabes, son muy intensas y duran mucho. Entonces, son momentos larquísimos de la vida, que se llevan pedazos de vida. A la vez, pues te entretienen porque todo el rato que estás en la vida correspondiente mientras estás escribiendo, estás ocupado, o sea, es que estás haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, todo lo otro. La cosa es que te gusta escribir, es que esa es la clave. Entonces, puedes hacer una cosa, puedes hacer otra. De todas formas, yo creo que para mí lo mejor de todo de escribir, me da igual novela o cuento, es la ficción, es estar en la ficción. Porque cuando se escribe a lo mejor una reflexión sobre la vida o un ensayo sobre literatura, que has hablado antes, ¿no? Que yo también lo he hecho, porque apetece a veces reflexionar, no siempre, pero bueno, vamos a decir que sí, que la reflexión tiene que estar, ¿no? Tiene que estar y apetece, así a mí me sale. Pero la reflexión tiene una cosa de pesadumbre, tiene una cosa como que pesa, ¿no? Sin embargo, la ficción siempre, siempre es liviana. Siempre es liviana porque siempre va a otro nivel. Yo es donde más cómoda estoy, donde más feliz estoy en la ficción. O sea, que yo transito, me gusta mucho lo de transitar. Es que tengo un vocabulario exceso. Oye, estupendo, ¿eh? Excelente vocabulario. Bueno, pues yo te digo que yo transito como puedo, como puedo, de un lado para otro. Pero en cuanto me encuentro con algo de ficción, ya casi levito. Más que transito, casi levito. Y lo mejor en la vida es levitar. Nada, nada como levitar. Nada, nada. Bueno, me ha dejado tan totalmente apabullada que no sé cómo voy a poder remontar esto ahora. Pero bueno, vamos a levitar todos juntos. Yo en Chicos y Chicas encuentro en algunos relatos un punto grotesco. Y quiero explicarte a qué me refiero con grotesco porque en este sentido yo creo que la Real Academia da una definición de grotesco que a mí se me queda un poco corta. No pasa nada, nada. Seamos sinceras. No pasa nada. Si no nos gusta lo decimos. Porque dice que lo grotesco es ridículo, extravagante, grosero y de mal gusto. Y para mí lo grotesco hay muchas veces que tiene más que ver con el lado ácido de las cosas dulces o cómo la naturaleza humana es ridícula de una manera innata e inmanente. Entonces yo veo que en esos cuentos tú hablas mucho de esa especie de ridiculez de la naturaleza humana y cómo los grandes acontecimientos, lo que consideramos los grandes acontecimientos, yo que sé, la muerte, la enfermedad, los casamientos o las fracturas amorosas, eso que nos parece lo excepcional de la vida es al mismo tiempo lo más vulgar. Y yo creo que tú ahí a veces tienes un sentido del humor, aparte de muy fino y muy elegante y poco tajante, que a veces es negro. Ahí es donde yo te veo un poquito negra a ti. No lo sé. Eso ya, claro. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo lo que sí que veo es que esto que has dicho de lo vulgar me interesa mucho. Porque, sí, es que lo vulgar, ¿qué es lo vulgar? ¿No? O sea, eso me interesa. Me interesa. Es que no veo nada vulgar. O sea, no tengo capacidad para detectar lo vulgar. Y porque todo me parece extraordinario, en general. Me asombra muchísimo todo. Entonces, bueno, pues lo que he dicho antes del resbalón de la madre, bueno, es que esto viene porque en la novela que estoy escribiendo la madre se resbala cuando va a buscar a su hijo. Y, bueno, es una escena que la tengo aquí, pero la estoy escribiendo, como quien dice, ¿no? Entonces, esa sensación de que uno se resbala y queda en ridículo. ¿Pero ante quién? ¿Ante quién? Ante el hijo que sabe. Se ríe. El hijo se ríe, ¿no? Porque su madre ha ido a buscarle, ¿no? Eso es lo vulgar, eso es lo grotesco. No sé, no tengo muchos adjetivos. No tengo muchos adjetivos para esto. Quizá vamos a decir, para enmendarle la plana a las definiciones. Las definiciones son muy peligrosas. Entonces, una definición, yo la verdad creo que la palabra la hace la persona, el uso, ¿no? Entonces, los diccionarios nos dan una definición, ¿no? Yo allí peleo mucho, digamos, desde el punto de vista de mi, ya que lo has mencionado, mi posición en la academia, por no juzgar en las definiciones, ¿no? Porque quizá esa definición implica un juicio. Eso había que verlo con más detalle. La veremos o no lo veremos o no lo tenemos en otra cosa. Pero cuidado con las definiciones que juzgan, ¿no? Quizá la palabra grotesco como acaba de esta manera y tal. Pero yo creo que hay cosas que están más allá de las definiciones. Y que para eso está la literatura, que no es tan corsetada en las palabras. Porque, ¿qué hacemos los escritores? Pues rescatamos las palabras de sus definiciones, ¿no? Y las estamos empleando de otro modo, ¿no? O sea, que a lo mejor lo que es grotesco ya no cabe en una novela. Ya no vale para aplicarlo. Está bien que haya una definición, con lo cual las definiciones tendrían que ser siempre, yo esa es mi posición, muy asépticas. Muy asépticas. Y ahora que no hay problemas de papel, explicar un poco de dónde han venido y tal. Y que entendamos de dónde surge cada palabra, ¿no? Pero ya en la vida yo tendría mucho cuidado en aplicar esto que es lo normal, que es lo no normal, que es lo vulgar. Uy, uy, cuando me dicen, esta es una persona vulgar. Pero, bueno, ¿qué estás contando? Pero, ¿tú quién eres para decir que esta persona es una persona vulgar? O sea, que, no sé, creo que el escritor, nuestra misión es un poco descolocar un poco el significado de las palabras. A mí me ha gustado muchísimo eso que dices de que los escritores, las escritoras rescatamos a las palabras de sus propios significados. Y yo creo que en tu literatura, y es una palabra que tú también has utilizado, hay mucho de asombro. Claro. Hay mucho de asombro por esas cosas pequeñas que no son vulgares. Claro. Y por otra parte hay una cosa que a mí me resulta de verdad muy fascinante en tu literatura, que es esa, retratas a los personajes en lo que todos tenemos de común, porque claro, todos tenemos los seres humanos, tenemos cosas en común, tienen que ver con nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo los individualizas muy bien. Es decir, no te gusta trabajar con las esencias. Y en ese sentido, tú siempre, yo te he oído a ti decir algunas veces que no se puede hablar de la mujer esencializada, sino que hay que hablar de las mujeres en plural. Y eso creo que encaja también muy bien con tu tratamiento de los personajes en la literatura. Muy bien, Marta. Gracias. Te veo que me has entendido perfectamente. Yo es que hoy que vengo aquí estudiada. Has venido muy estudiada. Estudiada, estudiada. Has venido muy estudiada, sí. Bueno, yo creo que esa es la función de la literatura, el individualizar. La sociología nos da pautas, nos da estadística y el gran modelo, lo decíamos antes hablando precisamente de cómo trata Cervantes a las mujeres, nos está haciendo prototipos. Porque incluso en el caso de Marcela, que hace un prototipo, lo hace muy especial, porque no es ideóloga, como antes comenté. Es un prototipo atípico, porque los prototipos suelen ser muy, ala, venga, todos conmigo. No, no, Marcela, no. O sea, que yo creo que el gran modelo que nos lo da Cervantes con la individualización. Bueno, la literatura creo que es lo que hace, ¿no? Sí, sí. Al hilo de esto del extrañamiento, en Chicos y chicas, que naturalmente son unos relatos que recomiendo a todo el mundo que leáis y que disfrutéis de ellos, hay uno que a mí me encanta, que creo que es el que comienza el volumen, que se llama Incendios, donde tú juegas todo el rato con la idea de los mundos paralelos, las dualidades, las parejas cruzadas, las parejas sin cruzar, las relaciones materno-filiales, fraternas, hermanas gemelas, espejos, gente que escribe y gente a la que le gustaría parecerse a otra persona. Entonces, yo me di cuenta de que en ese relato tú estás utilizando muchos de los elementos del imaginario freudiano del terror. ¿Qué dices? Lo que estás oyendo. Esto es así. Qué barbaridad. Y luego te he oído hoy en la comida, porque claro, he estado muy atenta a ti en la comida, he oído algo así como que el terror te horroriza. Me horroriza. Te horroriza, lo cual es redundante, pero cierto. Sí, sí, sí. Y entonces he dicho, y esta pregunta ahora, porque yo una de las preguntas que te quería hacer, además, enlazando con una sesión que ya, con un encuentro que ya habéis tenido aquí entre Patricia Estebana Erlés y Paco Plaza, quería preguntarte si tú ves alguna vinculación entre el horror y el humor. Bueno, es que el humor también sale para huir del horror, ¿no? O sea, que el horror, vamos a decir, que acecha siempre, ¿no? A mí no me gusta nada el horror, ¿eh? O sea, me gustaría que me dijeran a quién le gusta el horror. No sé, yo creo que el horror, el horror, no gusta a nadie. Ahora, que hay personas que le atraen ver el horror en las películas. Yo estoy conocido gente y, de hecho, debe haber mucha, puesto que hay películas de horror, ¿no? Porque hay todo un público que le gusta. Pero yo es que lo paso fatal. Es que no, no. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? No quiero someterme a estas sesiones de horror. El horror, si lo intuyes, todos tenemos los sentimientos estos, que ya estamos, palabras mayores, estamos ya en tal. ¿Estamos en la levitación? Yo creo que estamos en la, pues no sé, como bajando a unas cuevas, ¿no? Bueno, la espeleología, ¿no? Estamos ahí como en la cueva del horror. Entonces, no, por Dios, no estamos, pero bueno, estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, allí lo que todos tenemos es como unas premoniciones o unos miedos. Pero claro, es el horror, el horror vacui, el horror de la vida y el horror de todo, ¿no? Entonces, claro, el humor te aligera, ¿no? En ese sentido, el horror está ahí, pero es algo, como no podemos enfrentarnos porque es la nada y es todo esto que ya nos pondríamos existencialistas también, que es una tentación, pero no conduce a… Para mí, ¿eh? O sea, el que sea existencialista aquí, que siga siendo existencialista. Se aguante. Oye, no, 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 me parece una opción, ¿no? Pero yo creo que no, 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 no va a ningún lado. O sea, que es, ay, ¿para qué? ¿Para qué vivo? No, 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 hay que, hay que, por lo menos, yo no me lo recomiendo a mí misma, con lo cual no se lo recomiendo a nadie, ¿no? El meterse dentro de la duda existencial, ¿no? Y claro, es que la duda existencial te lleva al horror de cabeza, te lleva al horror. Entonces, estas películas, vamos a decir, que suplantan el horror existencial con el horror del monstruo o el horror de la cueva o el no sé qué. No, mira, pues ya lo sé, pero no, pero no, prefiero saber que existe, no se puede negar. Y yo creo que en todo está, en todo está, en todo lo que se escribe, es una lucha contra todo eso. La palabra, en definitiva, no es lo que decía Steiner, ¿no? Contra el silencio, no, no. ¿Qué es solo contra el silencio? Contra el silencio, contra el horror, contra el horror, contra todo eso. Pero esto es, por eso escribo, en definitiva, porque si no, pues habría a lo mejor sucumbido al horror, a todo esto, al existencialismo. No, no, escribamos, por Dios, escribamos. Sucumbir al existencialismo es lo peor. Es lo peor, lo peor, lo peor, porque claro, es que encima es existencialismo, encima existes, es como la llama eterna que se consume a sí misma. Que no, no muere. Pues vamos a dejar el existencialismo y el horror y vamos a hablar de costura. Ay, qué bien de costura. La costura, porque en Chicos y Chicas yo he visto muchos personajes femeninos que cosen o tejen. Está Rita, Virginia, Patty, Mar. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy muy costurera. Sí, a mí me gusta mucho coser, me gusta mucho coser. Yo no, soy, soy costurera, pues subo bajo un dobladillo, no hay cosa que compre en la tienda y luego llegue a casa y no quite una costura y un botón o algo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho el hilo, la aguja, las tijeras. Soy muy desordenada, nunca encuentro el hilo que quiero y las tijeras se me pierden. Tengo muchas tijeras y de repente no tengo ninguna para no hablar de los dedales, claro. Los dedales, no hay palabras. El bueno, el que realmente te se ajusta bien, este ya no lo encuentras. Entonces, este ya no. Entonces, viene la nieta, se coge el pequeño, abuela, déjame empujar con la aguja. Pues viene mi hijo y dice, ¿qué haces con la aguja y con no sé qué? Bueno, hay que esconderlo, no sé qué. Bueno, es un lío ser costurera, o sea, no, 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 no lo aconsejo, pero a la vez está muy bien, está muy bien. Porque siempre estás, y luego es curioso porque todo el mundo acude a ti. ¿Me puedes coser este botón? Ay, mira que esto se me ha caído, no sé qué. Y entonces, pues te sientes un momento para adelante y dices, mira, luego, vamos a ver, ahora no, ahora estoy haciendo otra cosa. Es casi mi gran poder en la vida, es que soy costurera. Yo, desde luego, en mi casa, esto me ha hecho hacerme denotar y de valer, ¿no? Porque siempre tengo demanda, siempre tengo demanda, siempre viene alguien para que les haga algo. Yo los dejo en la cola, porque primero voy yo, primero me arreglo yo lo que me apetece, porque soy muy caprichosa, en esto soy muy caprichosa y yo lo que quiero es lo mío primero. Bueno, pues mira, ya veremos, ahora pues si hago una aquí y tal, esto no me gusta. O sea, ya cuando tengo lo mío terminado, digo, bueno, oye el botón que me habéis dicho, como gran cosa. Pero sí, entonces, claro, ¿qué pasa? Que para mí la costura es como una cosa muy relajante, que me gusta mucho, muy constructiva. Es que resulta, bueno, nada, nada, nada en la vida como un buen desgarrón. Esto es fantástico. Un pantalón roto, bueno, esto ya soy la reina. Entonces ya les pongo hilos, no sé qué. Vengo, bueno, se quedan mis nietos felices. Dice, oye, pero qué bonito queda. Bueno, hago maravillas con todos estos pantalones que siguen rotos los jóvenes, pero los niños los quieren tener cosidos. Les hace ilusión, por lo menos mis nietos. En el momento han salido que les gusta que les cosa. A lo mejor luego irán con sus pantalones descosidos. Bueno, ya ellos. Yo a esos vaqueros no, el vaquero no lo trabajó. Es muy duro. Es muy duro el vaquero. De todas maneras está muy bien porque aquí Soledad me está dando a mí una, les está dando a todos una lección de humildad. Yo qué le iba a preguntar. Y la costura es una metáfora de la literatura. Es la vida, es la vida. El hilo, las tijeras, el tal. El cual me dice, no, se los desgarrónen, el vaquero no lo trabajó. No, no, no. Si yo me hago notar en mi casa, oye, fenomenal, me parece. Es una lección de realismo y humildad muy buena. Y que además es verdad que a la vez es una metáfora, como bien sabes. Todo esto es la vida, todo esto es la vida, todo esto es la vida. Y es muy parecido a escribir, coser y escribir. Lo que pasa es que escribir lo tienes que hacer tú todo, tú todo. Ahora, ya las últimas versiones estás ya con el pantalón vaquero roto, las últimas versiones. Y dices, por favor, pero ¿por qué hemos llegado a esto? Eso es tremendo. Pero no, tiene mucho que ver. Es la construcción, en definitiva, el que todo funcione. Yo creo que esa sensación de que las cosas funcionen, la armonía. Ahora me voy a poner un poquito más elevada porque parece ser que he descendido mucho. No, vamos a subir, vamos a subir. Es verdad que esta sensación de construir es una cosa que está. Y yo creo que todas las costureras, hay aquí alguien más que seguro que habrá, porque costureras hay en la vida. Oye, y en Bilbao siempre ha habido las costureras de Bilbao, han sido muy famosas. O sea, es que debería haber costureras, si no las hay mal. Mal va Bilbao si no hay costureras, desde luego. Porque es la sensación de hacer algo y de algo que sirve, ¿no? Está bien. Bueno, Soledad acaba de demostrar sus habilidades humorísticas, porque yo creo que una de las características del humor es también lo del efecto este climático y anticlimático. Ir de lo más elevado a lo más bajo con la naturalidad, con lo que tú lo has hecho para acabar. Porque me están haciendo ya unos visajes allí con una linterna. No sé si vosotros los veis, pero yo sí. Entonces, sé que tenemos que ir abreviando. Solamente me gustaría rescatar un cuento que también me gusta mucho, de chicos y de chicas, que se titula Barro. Y en Barro escribes, también constructivo. También constructivo con las manos. Dice el personaje en Barro, la narradora, existe el acecho de un vacío en el interior de las personas. Mejor no nombrarlo. Pero, yo creo que al fin y al cabo, bueno, muy bien, porque lo has escrito tú, claro. No, muy bien, que viene muy al caso. Totalmente, totalmente viene al caso. Pero al fin y al cabo, yo creo que tanto lo que hace Sonia, que es el personaje modelando sus vasijas, como lo que haces tú cuando escribo, escribes, es aproximarte a ese vacío que no se nombra. Oír o llenarlo. Aproximar, no, eh. No quiero. Aproximar, no. Taparlo, oírlo, llenarlo. No, la aproximación al vacío es un poquito existencialista, ¿no? Sí, un poco. Sí. Un poco. Bueno, y por último, ya, para decirte que yo, al final, después de haberte leído con mucha... con mucho cariño y con mucho interés, he llegado un poco a la conclusión de que tienes un sentido del humor enormemente enigmático. Que yo te agradezco mucho. Bueno, me gusta. Y espero que hayan disfrutado nuestros amigos y nuestras amigas de Bilbao. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. 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 Gracias.